Mientras Leopoldo Mendoza se prepara para enterrar a su hermana menor Elsa el jueves en Ciudad Juárez, en México, no pudo evitar trazar una línea entre el asesinato de su hermana y otras 21 personas en El Paso, Texas, el 3 de agosto, y la retórica del presidente estadounidense Donald Trump. Esto es pura consecuencia del presidente de Estados Unidos por racista contra los mexicanos. ¿Cree que realmente el discurso del presidente de Estados Unidos tiene que ver? Sí, mucho, mucho, porque es el que está luchando al terrorismo. Dijo que Elsa Mendoza de la Morra, una maestra y más recientemente directora de escuela primaria que tenía doble nacionalidad en Estados Unidos y México, era una persona hermosa con la que hablaba a diario. Su cuerpo regresó a Juárez el miércoles para ser enterrado en el cementerio recinto de la oración. El candidato presidencial demócrata Beto O'Rourke cruzó el jueves la frontera con México para asistir al funeral de una de las 22 personas que murieron en un tiroteo en Walmart, El Paso, Texas. Tengo mucho orgullo en esta comunidad, en este momento comunidades inmigrantes, comunidades fronterizo como El Paso, Ciudad Juárez, comunidades hispanas, latinoamericanas, mexicanoamericanas. Necesitamos mostrar ese mensaje ahora mismo porque hay mucho odio, mucho racismo, mucha violencia y mucho terror en estas comunidades en este momento. Así que estamos aquí en Ciudad Juárez para estar con una de las familias que ha perdido a un ser querido. Estamos aquí también para mostrar nuestros respetos al gobernador, al alcalde y para recordar al mundo que somos una comunidad binacional. Es algo muy especial, algo por lo que estoy muy agradecido. O'Rourke dijo que la familia que lo invitó al funeral le pidió que no identificara a la víctima. Funcionarios mexicanos han dicho que ocho de las personas que murieron en el ataque del sábado eran ciudadanos mexicanos. Las autoridades creen que el presunto pistolero de 21 años de edad publicó en Internet un comentario racista y anti-inmigrante poco antes de abrir fuego. Anne-Marie García, Associated Press.